Este es una excelente noticia. El Ministerio de Educación Minedo autorizó de manera excepcional a partir del 1 de julio de este año el inicio del servicio educativo presencial en las escuelas de educación básica a nivel primaria y secundaria en el ámbito rural, únicamente en las zonas rurales con acceso limitado a medios de comunicación, escasa o nula conectividad a internet, ubicadas en las localidades donde no se haya presentado casos de COVID-19. La resolución ministerial 229.2020 Minedo, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, faculta a las direcciones regionales de ERE autorizar dicho servicio educativo, pero ellos se han dispuesto que las unidades de educación local, UGEL, previa solicitud de los directores de escuela, verifiquen el cumplimiento de las condiciones mínimas. La norma detalla que como parte de dichas condiciones mínimas en el distrito, la comunidad o centro poblado donde está ubicada la institución educativa no deben tener casos de COVID-19. Asimismo, en la provincia no debe haber registrado más de 10 casos positivos en los últimos 14 días. Todo esto se deberá ser verificado con la información oficial de las autoridades de salud. Otra condición es que el personal docente o directivo resida o no se encuentre cumpliendo el aislamiento obligatorio en el centro poblado o comunidad donde se encuentre ubicada la institución educativa y cuenten con el despistaje negativo de COVID-19. Para lo cual, la UGEL y la DRE deberán coordinar con las autoridades de salud de la localidad. Es importante mencionar que no están autorizados los traslados de docentes o personal que se encuentren en zonas urbanas para atender el servicio de zonas rurales. De otro lado, también el MTC autorizó a las empresas radiodifusoras que puedan aumentar la cobertura para facilitar la transmisión del programa Aprendiendo en Casa. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones facultó de manera excepcional y temporal a los titulares de radiodifusión de Onda Media, es decir AM, aumentar la cobertura para reforzar la transmisión de contenidos de Aprendiendo en Casa en zonas más alejadas del país. La medida permite que las radiodifusoras puedan lograr un mayor alcance de cobertura y llegar a más hogares con estudiantes que viven en centros poblados alejados, por cuestiones de geografía que no reciben la señal de los medios de comunicación. En tal sentido, para facilitar la continuidad del servicio educativo durante el periodo de estado de emergencia, el MTC faculta a los titulares de radiodifusión que están transmitiendo la iniciativa educativa de Aprendiendo en Casa, aumentar su potencia sin tener que presentar una solicitud al ministerio. Además, en aquellas zonas donde aún no existe cobertura de ningún medio de comunicación, el MTC trabajará la alternativa de televisión satelital, que permita de manera rápida el acceso al canal del estado y así lograr que el contenido de Aprendiendo en Casa llegue a población escolar. Asimismo, el Ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, busca que la administración de las radiodifusoras de fibra óptica regrese al estado, con la finalidad de ser rediseñada y puede aprovecharse al máximo su capacidad a favor de todos los peruanos.